Siempre quise tocar Quería despertar Sonrío al recordar Mis miedos a crecer Cuando tú me decías Conecta con tu ser Me siento agradecido Por tus palabras y comprensión Nuestra divinidad Nuestra divinidad Es música y es voz Es irradiar presentes En silencio y en canción Nuestra divinidad Es recordar mi Dios Es recordar mi Diosa Queriendo armonizar La vibración está Es una realidad Que junto a las canciones Recuerdan mi hacer Mirándome al espejo de la vida Ya lo sé Es la felicidad Nuestra divinidad Es música y es voz Es irradiar presentes En silencio y en canción Nuestra divinidad Es recordar mi Dios Es recordar mi Diosa Queriendo armonizar En silencio y en canción